No, lo diferente es, la diferente propuesta Las combinaciones Para todo momento, bueno, se vienen las recepciones Me gusta el azul noche, es que los colores fuertes y tensos Por supuesto, eh, mirá que hermosa esta novia Hermosísimos los dos Qué grande pareja que hacen, me gusta Mirá, ahí está el azul noche, ¿qué tanto le gusta? Me traigan pirunines cuando vuelan ¿Cómo son las redes? Las redes, como H&M, ¿qué es? Con nombre que es, eh Vuelven los colores pasteles, eh Para esta temporada Sí, miren que es una combinación De diferentes colores Tenemos los colores pasteles Pero también, esos colores curiosos Como el azul noche Como el verde, como el rojo El fucsia, ¿se acuerda del color Rosado, chiquita? Increíble ¿Cuál te gusta vos? ¿Qué color es el que te gusta? Mi amiga Dani ¿Qué es? Fuerte el aplauso para ella Hermosa, eh Y no la nombré, me voy a golpear Pero miren los colores que vienen ahora Ahí, ahí, ahí Llega la pasión, llega el fuego Ahí está, el rojo El rojo de largo El rojo más corto Pero con diferentes Diferentes sentidos Por supuesto En las eleves Lo que son estos diseños Estilo Mujer Maravilla Este, me encanta Pero por Dios Le saltó la edad ¿Qué? Sí Salió hace poco la película Hace como 10 años ya No Está en Netflix Historia Oficial También está en Netflix Pero salía de las teléfonas Te pongo Dijo ¿Vos querés que... Vos querés que... Vos querés verme como antigua Y la que hermoso Con toda su actitud Toda la edad Y la que hermoso Es que es como un... Maravilloso ¿Cómo es el teléfono? Sí, porque... ¿Quién? Está preguntando por los vestidos ¿El número de teléfono? El siguiente El número es el 0-3 Podrame, no fue a propósito Tengo la maldad en nada Tengo todas las mejores El número es el 0-3-4-4-7-15-46-81-69 Pero si no tenés como notarlo Usar las redes sociales en Instagram y en Facebook Como hacer el pez ¿Qué tipo de bordó es ese, vos que sabés? Ese es un bordó sangre Porque la sangre no es roja, roja Es de ese color Es bordó No sé a quién la habrás matado, pero era bordó No tengo idea También es rojo, pero bueno Digo que todo es El arte es subjetivo, así está Impresionante Valentina Acordate Valentina, 18 años Gran futuro El modelo de destinos y tendencias Hermosa, directa, novia, maravillosa Increíble Increíble Fuerte aplauso para todas ellas Sí, en esta gran pasada ¡Qué hermosa noche! Ya estamos llegando a la última pasada Realmente estamos disfrutando de esta tarde noche Donde realmente hay un broche de oro que vamos a estar recibiendo y disfrutando de la colección de Gerardo Hansard en el canal Por mi confección de la televisión Realmente un gran profesional de la moda En un ratito, casi casi al final ¡En instantes!